Casera, Casera, emprendedor Ponte de las Pilas tendrá una edición de domingo. ¿Que sí? Ahora voy a aprender más pasitos para bailar con Gorderique. ¡Así es, mamita linda! Seguimos bailando ahora también los domingos. ¿Y también lo será la dulce Angie? ¡Por supuesto, Caserita! Ahora tus domingos serán diferentes. Porque le brindaremos más oportunidades a más emprendedores. ¡Casera, dámelo porro de esta vez! ¡Juntos somos la fuerza emprendedora que no se detiene! ¡Emprendedor, Ponte de las Pilas! Ahora los domingos a la una de la tarde. Más emprendedores, más oportunidades y más novedades por América.